Llegué de trabajar ya tarde, güey, y no compré agua y no tenía algo de tomar en la casa. Entonces, pues ya era bastante noche, güey, y dije, pues bueno, no voy a, tampoco me voy a arriesgar, güey, no voy a sacar ningún juguete, güey. Prefiero, este, pues nada más sacar 30 varo, 30 varo y mis llaves, ¿va? Venía con la sudadera, salí de tu pobre casa, carnal, ahí en Guadalupe, y me dirigí al Oxxo, que es la única cosa que estaba abierta a esa hora. Y de repente escucho un amarrón de llantas. Ah, eso sonó como... Ese es como un pinche perro atropellado. Sonó como si fuera a aventar un gargajo, ¿no? Entonces lo único que hice fue saltar y enconcharme, güey, creyendo que iba a alcanzar la banqueta, güey. Acto siguiente, güey, estoy sentado dentro de un automóvil, en las piernas de un p***o, güey. Me arrolló un cabrón. Pero a ver, ahí, o sea, yo sé, bueno, quiero entender que pasó muy rápido. Güey, fueron microsegundos, carnal. Pero tú sentiste un madrazo que... Sentí el p***o en la espalda porque como me enconché, güey. O sea, lo único que hice fue hacer esto, güey. Agarrar mis llaves, güey. Porque traía las llaves en la mano, traía mi feria en la bolsa. Nomás saqué 30 varos o 20 varos, güey. Nomás iba por un refresco, güey. Entonces, me agarré, me enconché, güey, y sentí el cavernazo, güey. Así el pinche madrazo en el cofre. Y de ahí, pues, le pasó al carro, güey. Simón. Le digo, carnal, frénate, güey, frénate, 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 güey. Me llega el tufo, güey, aliento alcohólico al 100%. De perder, güey. Llegamos y ya nomás tocamos, este, la banqueta, güey. Ahí fue donde se paró el carro. Porque ya venía frenándose, venía amarrándose. Y él es el que me lleva en la M. Me lleva al doctor. Me lleva al hospital. Me sacan de mi chiviota porque te ríes, hijo de puta. Sí, sí, está contando algo triste. No se rían, c***o. Me llevan, me sacan radiografías, carnal. Pancho, ya valió un Madrid, güey. Yo no traigo teléfono ni nada, carnal. Me sacan radiografías, güey. Me sacan, este, el, el, para ver el golpe. Y me dice, güey, nada más estás golpeado, güey. O sea, no traes nada, no traes fisuras, no traes lesiones, no traes fracturas, güey. Recibiste el golpe bien. Dice, pero la forma en que te pusiste en conchaste, pues te le diste con el, con la cadera y con el c***o al cristal y pues lo reventaste, güey. Y ahora el carro es pérdida total. El carro lo hiciste a mí. Tienes pérdida total. De hecho, debes 200 mil pesos. Y me agarra y me dice, este, salen y familiares de Oscar Galván, familiares de Oscar Galván, familiares de Oscar Galván. Me regala, regresa el doctor. Oye, güey, no están tus familiares. Le digo, güey, no tengo familiares, güey. Y el doctor, me dice, güey, el que te trajo, le digo, fue el que me atropelló. Le dice, ¿cómo, güey? ¿Ya se fue? Hijo de p***o, ¿ahora cómo me regreso, güey? Yo iba en Guadalupe, güey. Estaba en el universitario, güey. ¡No mames, güey! De que llévenme a la MD García. ¡A la verga, güey! Chale, güey. Sí, güey, pues yo fui a dar urgencias, güey. Me dice, no hay pedo, güey. Ahorita te pido un Uber, güey. Entonces, pues ya... Y tú con tus 30 pesatos en la bolsa, güey. Me infiltraron, güey. Me hicieron pa'l dolor, güey. Ese pedo, güey. Y ya el otro día llego con el jefe. No, pues al Chile pasó esto, güey. ¡No mames, güey! ¿Cómo? No, pues dime. Ahorita buscamos en C4, güey. Pues ellos son gente fuerte. Le digo, no, no hay pedo. Le digo, estoy bien, güey. O sea, tengo un poquito de inflamación en la cadera, güey. Pero estoy chido, güey. No mames, ¿cómo? Y te dijo el vato, ¿y tus familiares? Y no tienes. No tengo. El doctor se sacó de pedo cuando le dijo, güey. Me trajo el que me atropelló. Ya se fue, güey. Y dije, pues valida. No, porque nomás traigo 30 varos, güey. Lógicamente estaba cubierto todo, güey. Entre comillas, pagué como mil y pelos, güey. A la madre, pues como quiera, güey. O sea, de 30 pesos quedas por una coca a mil, güey. Sí, güey, pero las radiografías no p***as. Entonces me hicieron parito ahí. Me hizo valer el doctor, güey. Al Chile me hizo valer el doctor. Gracias, carnal. Yo he escuchado que los hospitales son feos, güey. El doctor Martínez es chido por usted. Gracias, güey. Dicen que los hospitales le puedes deber al banco, le puedes deber. Ah, no, hombre. Pero el hospital te dice... No sales a la p***, güey. De aquí no sales hasta que... Hasta que finiquites el... Simón. Oye, contesta, contesta. A lo mejor ya te conté sin cumbias. Sí, el hospital es como... Tú de aquí no sales hasta que no me dejes nada en garantía. Y son cuentos nonones. O sea, de repente son 80 mil valos los que se deben, 120 mil pesos y... Pues nada más fueron mil y pelos, güey. Digan, en este caso, pues dijo el Doc, yo los pongo, no hay pedo. El vato iba a poner una coca y lo atropellaron. Yo le picho las radiografías. Ya estuvo bueno que se le pasen de... Se cagaron de la risa, vato. Se cagaron de la risa, güey. Es que también eres tú, güey. O sea, tú donde vas tienes a la banda a puro cotorreo. Yo estaba cagando en la risa, güey. Porque dice, güey, es que te acaban de atropellar. Y yo, sí, güey. Y estoy como p***o con 30 pesos. Y no pasa que así como que vales pa' pura, güey. Te pidieron reposo, te dijeron que te quedaras tranquilo. Me mandaron mis pastillas, güey. Y que lógicamente no cargará cosas pesadas. Por el golpe que había recibido, güey. Pero pues mira, güey, el chile... No me quise paletear, güey. No quise hacer nada. No quise hacer desmadre. No quise decir nada porque, pues... Estoy chido, güey. O sea, estoy chido, güey. No me pasó nada, güey. Simón. Pero sí fue así como que chale, güey. O sea... ¿Qué pedo? O sea, no mames, güey.